Continuamos adelante con la programación y ya tenemos con nosotros acá a nuestro invitado, al señor Javier Basurto, él es el instructor y también luchador y por supuesto organizador de combates y luchas de artes marciales en la provincia de El Oro. Agradecerle por haber atendido esta invitación, sabemos que hace poco se realizó un evento en Machal y se está planificando un nuevo evento también acá en la provincia de El Oro. Bienvenido, ¿en qué consisten las luchas de la MMA? Bienvenido. Bueno, sí, buenas noches afición deportiva. Bueno, las MMA son una sigla en inglés de Mixed Martial Art o en español Artes Marciales Mixtas que en la cual se vienen evolucionando actualmente, viene un apogeo grande en lo que es la afición de las MMA y esperamos que esto siga creciendo actualmente en la ciudad, en el Ecuador, donde sea. Un competidor de esta categoría, ¿qué tiempo debe tener de preparación para entrar a un rey? En sí, un competidor de Artes Marciales Mixtas debe tener una preparación para un amateur como mínimo de unos seis meses, teniendo una buena base de principios de karate, de judo, de lucha, de muay thai, de kickboxing o de jiu-jitsu. Para partir de esa base para que pueda debutar a un amateur y si es posible a un profesional dentro de un año o año y medio dependiendo su habilidad como peleador. En la provincia del Oro, ¿cuántos deportistas de esta categoría existen, más o menos? En el Oro hay algunos deportistas destacados, sí alrededor de unos 15, 20 deportistas que de pronto han subido a una jaula, pero que en sí de pronto han empezado como yo, sin un nivel profesional, pero de pronto tienen las ganas de subirse a una jaula, pero en sí no son profesionales. Pero sí hay unos cuantos que se podrían nombrar, pocos que son profesionales dentro del deporte. Hace poco se realizó un evento acá en Machado, en el Coliseo Walter Saco Mora. ¿Cómo estuvo la acogida? ¿Cuántos deportistas desde qué provincia estuvieron presentes? En sí se dieron cita varias ciudades, fue un espectáculo de primera, hicimos todo el esfuerzo para que sea un evento de primera. O sea, la acogida justo ese día consiguió la fecha del clásico de Melee Barcelona, ya saben que eso es una locura, pero igual la gente respondió a última hora. Las deudas de pronto no se nombran, pero el espectáculo fue lo que propusimos. O sea, lo que propusimos se dio y eso es lo importante. ¿Se tuvo el respaldo de los aficionados conforme se esperaba o les quedaron de bien? Sí, por un lado nos quedaron de bien un poco. De pronto se implementó, se hizo muchos gastos dentro de la publicidad, dentro de peleadores nacionales. Nos enfocamos en hacer un evento de primera, a generar una cultura dentro de las MMA aquí en la provincia de Loro. Tuvimos también un gran apoyo, pero nos faltó un poco. Esto en sí hago de cuenta que es una inversión para futuro. Esto sigue de largo, el EFC, el Ecuador Fighter Club se va para largo. Estamos preparados para eso, hicimos una buena plataforma para hacer un evento para próximas ediciones. ¿Cuándo va a ser? ¿Se anuncia en Machala una nueva edición de este evento? Por acá nos pregunta justamente para cuándo está previsto en Machala nuevamente competencias. El próximo evento está planificado para el primero de abril, que es sábado primero de abril. Estamos haciendo todo lo organizado con la publicidad, con los sponsors, para que este evento se llegue el primero de abril sin contratiempos, para dar un mucho, mucho mejor. O sea, que las cosas salgan de lo mejor que se hizo, un poco más, y darle a la gente lo que se merece en realidad. O sea, no nos tiramos a hacer lucro sobre este deporte, sino a que la gente tenga una cultura y que sea bien vistoso el deporte dentro de la provincia. Un poquito para masificar más bien este deporte, ¿no? Claro, es hacer una plataforma, o sea, cuando tú te proyectas hacer eventos, o sea, no te proyectas, te proyectas a futuro. O sea, de pronto te proyectas hacer un mal evento, sabes que vas a hacer otro evento más y muere tu evento, muere tu nombre. Entonces yo me estoy proyectando a que mi evento se haga conocer aquí, y de pronto salimos a otra ciudad, y así crecer. La idea es crecer, evolucionar. Los deportistas, aparte de entrenar en un gimnasio, de estos de combate a la MMA, los luchadores, ¿tienen otro sistema de entrenamiento en el ring? ¿Cómo están haciendo? Sí. Un deportista de MMA necesariamente no necesita solamente entrenar artes marciales, de pronto entrenar karate, taekwondo, boxeo, lucha, muay thai, cosas así, no solamente necesita eso, se alimenta de eso la técnica, pero en realidad necesitas también una preparación física de un instructor certificado, necesitas hacer, o sea, rutinas funcionales de explosividad, rutinas funcionales de fuerza, de potencia, entonces todo eso conlleva a ser un deportista élite. Poco a poco hay que ir avanzando, es debajo del trabajo que se va haciendo a medida para estas competencias. Entonces, para abril se habla de un nuevo evento aquí en Machala, ¿en dónde se va a realizar este evento? El lugar estamos por confirmar, porque eso es de acuerdo a nuestros sponsors, de acuerdo a nuestros auspiciantes, dependiendo de la comodidad que ellos nos aperturen sobre lo dado de ellos, es que nosotros vemos la localidad actualmente. La vez pasada el municipio de Machala hizo un papel importante, nos cedió el Coliseo Walter Sacco, muy agradecido con el municipio de Machala, con la Prefectura del Oro, que también nos dieron una apertura impresionante, y vamos a trabajar vuelta con ellos. El lugar estamos por confirmar, creo que estoy casi seguro en un 70% que creo que sería en el Walter Sacco. ¿La empresa privada está también respaldando esta disciplina deportiva, o hay cierta resistencia para eso? Sí, hay cierta resistencia para el... ¿A quién se debe esa resistencia? Lo que pasa es que el MMA dentro de la provincia o dentro del Ecuador, aún no tiene cultura. O sea, de pronto sí se está trabajando... ¿Falta un poco, a lo mejor, difundir un poco más esta disciplina? Sí, falta difundir. Lo que pasa es que dentro, detrás de los eventos, hay gente que no son peleadores, y de pronto intentan... Claro, todo el mundo intenta lucrar de eso, pero hay veces por lucrar queremos abaratar costos, y por abaratar costos, de pronto... Dejan una mala impresión. Dejamos una mala plataforma del evento. Entonces, detrás de eso, ¿quién queda mal son los sponsors? Porque de pronto como sponsor tú piensas auspiciar un evento que salga bonito, que tu marca quede bien representada por el evento, pero entonces, detrás de eso de un mal evento, entonces los sponsors mejor evitan quedar mal por medio de esos eventos. ¿Los luchadores están agrupados en alguna organización, alguna asociación que los cobije? En sí, todavía no hay una organización, aquí dentro de la organización de MMA, sí, de pronto hay organización de eventos, pero no hay una organización de MMA como una federación, que los respalde, pero en sí, este deporte ya en los Estados Unidos, de pronto si hay federaciones, confederaciones deportivas de MMA, que ya están llevando el tema, con el antidoping y todas esas cosas, que debería de pronto en el Ecuador, ya a futuro, darse esa situación también. ¿Tienen algún escalafón que esté en un ranking, los deportistas de esta disciplina? Actualmente en el Ecuador hay unos tres eventos nombrados, que incluyo el mío, tres o cuatro eventos nombrados, que están en un ranking internacional de una página oficial de peleadores que se llama Shardock. Entonces todo peleador que no esté registrado en Shardock actualmente no está en nada. De pronto tú puedes haber peleado 30 veces, pero ni una de tus peleas está subida a este ranking mundial, haz de cuenta que no has peleado nunca. Que no existe. Claro, no existe. ¿Cómo hacer para que estén dentro de este ranking o dentro de esta organización? Bueno, ese es el tema, ese fue el tema número uno por el cual yo empecé, ¿no? De pronto yo dije voy a hacer mi evento, pero me enfoqué en que mi evento esté registrado a nivel mundial, donde están todas las mejores ligas del mundo, para que los peleadores que peleen en mi evento estén registrados, digan bueno, yo de pronto no gané tanto dinero. Pero por competencia ganan puntos, ¿no? Pero claro, o sea, por competencia ganas ranking. O sea, tú ganas y a medida que vas ganando, de pronto entras ganando cierta cantidad de dinero y vas subiendo, va subiendo, hasta cuando de pronto tengas unas 20 peleas y tú dices, te invitan a pelear incluso hasta otro país. Entonces tú dices, no, yo ya no puedo ir a pelear por cierta cantidad de dinero. Ya tú puedes poner tu precio porque ya eres un profesional. En la competencia que ustedes van a hacer aquí en Machala, ¿van a ser tomados en cuenta deportistas que están dentro de este ranking de escalafón o es abierto? Sí, estamos tomando en cuenta dentro del ranking y también estamos tomando gente que de pronto ha peleado y que no están registrados. Entonces también estamos dándole la acogida para que comiencen a subir su ranking. Y de pronto aquí en Ecuador no es muy interesante porque aquí todo el mundo te conoce y sabes que has peleado entonces es fácil decir, ven, ven, pelea, pero si ya te llevan a un ranking internacional, un Asgard, un Bellator, entonces lo primero que te piden es tu Sherdo. Entonces dices, bueno, yo quiero pelear aquí y lo primero que te dicen, envíenme su link de Sherdo. Pero si no tienes Sherdo, no estás en nada. ¿Quiénes serán los deportistas que serán de élite para la competencia de Machala, la segunda edición? Bueno, hay una... Más o menos los que están en el preámbulo, ¿no? Sí, estamos proyectándonos hacer una cartelera espectacular para este primero de abril. Vamos a tener peleadores nacionales y extranjeros posiblemente y estoy dándome la oportunidad posiblemente de pelear yo también el primero de abril. Así que toda la afición que me sigue estaré este primero de abril también debutando en mi evento. No vamos a traer, como normalmente hacen los dueños de eventos, no quiero traer a alguien un paquete, como les saben decir. No voy a traer a alguien que haga una buena pelea. Si pierdo, pierdo. Y si gano, pues bienvenido, ¿no? Listo. Entonces, estaba conversando con nosotros Javier Basurto. Él es instructor y luchador también para las competencias en el mes de abril aquí en Machala, ¿no? Entonces, invitamos. Y, por supuesto, aquí estaremos dándole el impulso a esta disciplina de la MMA que se comienza a masificar en Machala y en la provincia de Elora. Agradecemos la presencia acá en Orovisión con esta disciplina deportiva de los luchadores. Estaremos dándole el espacio también más adelante en las ediciones normales.